El candidato al Senado de la República por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, Julián Ricalde Magaña, se comprometió a gestionar mayores recursos para promover a Quintana Roo en las ferias turísticas internacionales, así como mejorar la seguridad pública en Cancún, durante la Asamblea General de Asociados Náuticos de Quintana Roo. Ricalde Magaña, quien firmó una carta que incluye compromisos en materia de mejora regulatoria, infraestructura náutica, seguridad, promoción turística y medio ambiente, y desde luego estando ante el sector náutico, dijo que apoyará las demandas de ese sector a fin de que siga generando empleos en beneficio de la entidad. Esperemos que de tantas promesas hechas no se le vayan a olvidar después. Por otro lado, y ante la preocupación del sector privado sobre el índice delictivo que se registra, Julián Ricalde reiteró su compromiso de gestionar recursos desde el Congreso de la Unión para fortalecer la Policía Municipal de Benito Juárez, que en los últimos gobiernos ha sido nulificada por la delincuencia, incluyendo su propia administración.